La reina elogió a Sophie, condesa de Wessex, en su discurso de Navidad, ya que fue apodada el arma secreta de la familia real, según un periodista real. La reina Isabel II, de 95 años, está preparada para dar su discurso anual a la nación y la Commonwealth a las 3 de la tarde el día de Navidad de este año. La monarca reinante más larga del país que celebra su jubileo de platino el próximo año probablemente hablará sobre la pandemia de COVID-19. La crisis de salud ha afectado los propios planes festivos de Su Majestad este año, ya que se vio obligada a deshacerse de su almuerzo anual previo a la Navidad. La dramática cancelación se produjo en el contexto del aumento de casos de COVID causados por la variante Omicron. En el discurso de Navidad de la reina el año pasado, elogió los esfuerzos de los trabajadores clave y trató de consolar a aquellos separados de sus seres queridos debido a las medidas de COVID. Sin embargo, la monarca usó su discurso televisado para elogiar a Sophie Wessex, según la editora de reportajes del Daily Mirror. . Sophie, quien está casada con el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina, apareció con su majestad en compromisos de videollamadas el año pasado. Forsey, quien presenta el podcast Real Pod Save the Queen, citó a personas de la realeza que elogiaron las contribuciones de Sophie a la firma. La condesa de Wessex, conocida por ser cercana a la reina, fue apodada el arma secreta de la familia real por una fuente. Un informante también la describió como una miembro de la realeza dedicada y trabajadora que siempre está ocupada. La señora Forsey escribió que Sophie había ayudado a la reina al estabilizar silenciosamente el barco después de un periodo tumultuoso para The Firm. El periodista hizo referencia al anuncio del nieto de la reina, el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle, en enero del año pasado, de que se retirarían de sus deberes reales. La importancia de Sophie para la familia real se destacó con videoclips que se reprodujeron durante el discurso de Navidad de la reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!